¿Qué tal? Buenos días. Este es el segundo día de este cachorro. Las características que a mí me gustan para elegir un cachorro para trabajo son que sean tragones, que tengan apetito voraz, que busquen la comida y que tengan mucho apego con las personas, que los perros disfruten estar con un ser humano. Eso es lo que busco yo. Que sean territoriales. Lo que está haciendo ahorita este cachorro es ser territorial. Termina de comer y busca a quien se acerca para pelearle, para protestarle. Que sean territoriales y que sean protectores. Son cuatro cosas que busco en un cachorro para trabajar, para que sea de trabajo. Para estos cachorros van a ser para guardia y protección. Y este es el inicio de su adiestramiento. Lo que hacemos es darle de comer con la mano, que coman toda nuestra comida de la mano. En cuanto más, vamos a decir, vamos a ver. Vamos a ver. Bye. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Este es el inicio de trabajar con un cachorro. Primero que esté a gusto con nosotros, le damos de comer, que él vea que junto con nosotros está la comida. Y poco a poco vamos a ir generando vínculo, acariciarlos mucho. Ahorita que son de cachorritos y poco a poco irles dando. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Eso! ¡Sienta! eso, muy bien eso es, muy bien que bonito eso es junto junto, junto 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 muy bien, junto eso, junto le damos que termine toda su comida y lo vamos etiquetando conjunto junto conjunto va a ser para acudir al llamado junto y después poco a poquito lo vamos a ir poniendo aquí en calidad de junto en posición de empezar a trabajar eso, muy bien junto junto muy bien eso es, junto que bien eso es todo con este cachorro nos vemos el día de mañana aquí en el día de mañana